Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien y bienvenidos al primer video, o bueno, primera review del 2021 acerca del Oppo A53. Y en resumen te puedo decir que si quieres un equipo con una muy buena pantalla y una duración de batería interesante, quédate en este video y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Estoy trabajando en planes futuros antes de que se publique en este canal, así que te dejo links aquí abajo o mi usuario por acá para que te suscribas y pues apoyes al canal. Para hacer crecer la comunidad e iniciar el 2021 de una manera excelente. Así que bueno, seguimos con la reseña. Como te comentaba, el Oppo A53 es un equipo no tan barato, debo decir que $6,000 pesos se me hace un poco elevado, sin embargo, recuerden que luego las marcas o las telefónicas, bueno en este caso Telcel, tiene promociones y pueden tener un precio mucho más asequible o más interesante para el usuario final. Quitando el precio del camino, vamos a hablar acerca de las especificaciones, que es donde vienen una de las cuantas cosas interesantes y no tan interesantes. Punto número uno, tenemos un Snapdragon 460 como procesador principal, 4 GB de memoria RAM, 5000 mAh de batería, tenemos una pantalla HD Plus de 6.5 pulgadas a 90 Hz y esta es una de las cosas importantes. Tenemos una cámara principal de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Así mismo, el cargador que viene incluido en la caja es de 18 watts. Y como puntos extras, en la parte trasera tenemos el lector de huellas dactilares que está bastante bien, o sea, es rápido, responsivo. Siento que está un poquito arriba para mí, para mi gusto, queda un poco elevado, sin embargo, es cuestión de acostumbrarte. Es rápido, es responsivo, no tiene ningún problema. Como es clásico de Oppo, tenemos los botones separados en cuanto a volumen y demás, porque del lado derecho tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo. En la parte izquierda tenemos subir y bajar volumen y una bandeja para la nano SIM, una sola nano SIM y la memoria micro SD porque tenemos almacenamiento expandible, aparte de los 64 GB que ya viene de caja. En la parte superior no tenemos absolutamente nada. Y en la parte inferior tenemos el altavoz principal, porque tenemos doble altavoz, el otro está en la parte superior, donde está el auricular. Tenemos el puerto de carga USB tipo C, el micrófono principal, así como un puerto de 3.5 milímetros para conectar nuestros audífonos preferidos. Así que, como pueden ver, desde este momento ya podemos tener una mejor impresión de este equipo. Tenemos doble altavoz para empezar. Tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas, que sí, no es Full HD+, no es una pantalla tan, tan potente, tan cargada de pixeles, pero tenemos la tecnología de 90 Hz, cosa que se puede modular. Tú puedes elegir entre 90 Hz o 60 Hz o que el sistema operativo decida cuándo activar cada modo para tener una mejor duración de batería. Sin embargo, en ese aspecto, como dije, tenemos 5 mil miliamperios. En mi día de uso, que te voy a dejar un video, yo creo, por una tarjetita por acá o en un link aquí abajo en la descripción del video, utilicé el teléfono de una manera muy agresiva. ¿A qué me refiero? Yo tengo activo siempre Wi-Fi, Bluetooth, datos, el teléfono está en modo vibrador, no tengo sonidos, servicios de ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. El brillo siempre al máximo, en este caso debo decir que el panel no es el más brillante del mercado, eso sí lo tengo que comentar. Y con la pantalla siempre, 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 siempre a 90 Hz. Y aún así, todo eso sumado, logré sacarle prácticamente 8 horas de pantalla encendida. Evidentemente, tus resultados pueden variar en cuanto a los míos, porque tú puedes ser que tengas más gaming que yo, o que tengas más consumo multimedia que yo, o que tengas más cuidado con los servicios de Wi-Fi, datos y demás, y los actives y desactives cuando tú los necesites o no. En mi caso, no soy así. A mí me gusta tener todo encendido todo el tiempo para despreocuparme de ese apartado. Así que, tomando todo eso en cuenta, y que todo el tiempo tengo la pantalla 90 Hz, sacarle 8 horas a un dispositivo de este calibre es una hazaña muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos reviewers a lo largo del internet, que han tenido equipos de gamas altas como Samsung, como ROG y demás, siempre se quejan porque tener esos niveles de refresco de pantalla, drenan la batería muy, muy gacho. Y logran sacar unas 6 horas, 5 horas, incluso hasta 4 horas. Y que este equipo de gama media te dé 8 horas con todo encendido y con todo, o sea, lo que le quieras echar encima, creo que está bastante bien. Ahora, la pantalla, como dije, no es Full HD+. Tenemos una pequeña discrepancia en ese aspecto, pero debo decir que la experiencia y de uso de consumo multimedia, nunca me vi como esperando más. De hecho, déjenmele bajo el brillo. Como pueden ver, la pantalla se ve muy, muy limpia. Los colores se ven muy saturados, pero sin llegar a ser exagerados. Es uno de los paneles que más me ha gustado en este 2020 que acaba de terminar, porque yo no me di cuenta de la resolución de la pantalla hasta que empecé a hacer las notas para la review. Así que, si eres una persona que está consternada o que tiene esa duda, créeme que te puedes despreocupar. La experiencia multimedia y en la pantalla es muy, muy buena. Ahora, pasemos a hablar ya del sistema operativo. Tenemos Android 10 corriendo en este dispositivo con la capa de personalización de Oppo, que es ColorOS 7.2. Y como lo dije en el Oppo A93, la capa de personalización es bastante ligera y tiene ciertos toques que hacen que el teléfono se sienta más fluido a pesar del procesador o a pesar de la rama. Sin embargo, en este dispositivo, por tener un Qualcomm 460, sí encontré algunos cuantos lags notables, principalmente en dos aspectos. Punto número uno, cuando abres la multitarea suele tardar un poco. No es tan fluido como debería. Obviamente tiene que ver mucho las aplicaciones que tengas corriendo en segundo plano y la segunda instancia donde noté ese lag fue cuando estaba navegando o estaba abriendo WhatsApp o estaba abriendo YouTube e invocaba al teclado para poder escribir o meter una dirección o lo que sea. Si noté esa pequeña traba o incluso tardaba un poquito más de lo que esperaba para que apareciera el teclado. Así que esos fueron los únicos dos escenarios donde me encontré con cierto lag notable. Y obviamente tenemos que hablar acerca del gaming. ¿Es un teléfono donde puedes hacer gaming sin ningún problema? Sí. Pero siempre y cuando tengas los gráficos en bajo o medio. Si te vas a los gráficos altos o una tasa de refresco alta en los gráficos, posiblemente llegues a notar bastante lag. No es nada que digas es una experiencia inservible, no es algo que tú digas no puedo utilizar el teléfono, no. Pero sí te recomendaría que si quieres tener una experiencia más fluida y sacar el mayor provecho posible al equipo, quédate en gráficos medios o bajos que de todas maneras la experiencia será muy muy buena y puede correr cualquier juego. Así que en ese aspecto no te limita el dispositivo. Además de que tenemos la función de Game Space que ayuda a darle un turbo o a darle un boost al performance del dispositivo en cuanto a gaming se refiere. Tenemos tres modos. El primero que es el modo ahorro de energía que es bastante comedido en cuanto al uso de la misma. El modo equilibrado que es como el modo más clásico, el que viene de fábrica. Y tenemos el modo competición que es donde literal saca el mayor provecho del procesador, de la RAM, porque cierra todas las aplicaciones que tengas corriendo en segundo plano. Asimismo no limita al procesador para que ahorre energía. Así que sí, gastarás más batería, pero tendrás un mejor desempeño en los juegos. Ahí tú tienes que elegir tu veneno, lo quieres activar y sacrificar batería o quieres tener una experiencia de juego fluida. Una vez hablado todo esto del sistema operativo y de mi tipo de uso y mi experiencia con el dispositivo, vamos a hablar de las cámaras. No hay mucho que decir en este departamento porque las cámaras no son su principal atractivo. Si estás buscando un teléfono con buenas cámaras para video, para fotos, para fotos de noche y demás y retrato, este no es el teléfono para ti. Este equipo está diseñado para las personas que quieran batería, juegos y una muy buena pantalla. Punto. Tenemos tres cámaras. Sin embargo, una, la principal, es de 13 megapíxeles y tenemos un sensor macro, así como un sensor para profundidad. No tenemos un zoom o un telefoto, aunque en la cámara te aparecen las opciones de hacer zoom. De hasta 5x, tienes que tener en consideración que la calidad de esas fotografías no va a ser la mejor por el simple hecho de que es solamente un recorte en el sensor principal. Porque como dije, no tenemos un sensor telefoto dedicado. Así que es un zoom 5x ficticio, por así decirlo. Ya estarán viendo las fotografías corriendo en este momento y verás a lo que me refiero. No tenemos un modo noche, sin embargo, el modo macro y las fotos de día o en buena iluminación se salvan, aunque no son las mejores. Tenemos zonas sobreexpuestas, tenemos incluso un poco de grano en las selfies, aunque sea de día, además de las zonas sobreexpuestas, evidentemente. Pero en sí, los colores no los noto tan falsos. Se ven unos colores más realistas, tonos realistas, con buena definición. El macro también sorprende, aunque sea de 2 megapíxeles, el detalle que logra obtener es bastante bueno. Pero de noche, sin duda, esta no es la cámara para ti. Pierdes nitidez, pierdes enfoque, ganas grano. La foto se ve muy, muy dañada porque el sensor no es tan potente. En resumen, te puedo decir que si quieres un teléfono para cámaras, vete por el Oppo A93, porque sí, es más caro, pero créeme que la experiencia fotográfica y de video será muchísimo mejor que con el A53, porque como dije, la fotografía y el video no es su principal atractivo o la principal función por la que buscas este teléfono. Por último, hablemos acerca del audio. Y ese es uno de los puntos que me sorprendió también a mí, porque no esperaba tener un doble altavoz. Y sí, lo tenemos. Uno en la parte inferior y otro, el auricular, donde hacer las llamadas o tomar las llamadas, también sirve como un altavoz frontal. Así que la experiencia multimedia, como ya había dicho, es bastante buena para ver películas o ver videos. El volumen es bastante bueno, sí debo decir. No es el más potente del mercado, no es algo que escuches a 15, 20 metros, pero se defiende. Vamos a escuchar unos pequeños ejemplos de audio con este dispositivo y ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ya estamos de vuelta con las conclusiones del Oppo A53. Así que te lo voy a resumir en pocas palabras. ¿Para quién es este teléfono? Si buscas una muy buena pantalla con una taza de refresco bastante buena y una batería, créeme, de envidiar, además de un sonido envolvente, este es el teléfono para ti. Si consumes mucho Netflix, si consumes mucho YouTube o Prime Video o te gusta ver streams y demás, créeme que tendrás una experiencia inigualable con este dispositivo. Si quieres jugar y no te importa tanto que tengas una calidad baja o media en cuanto a la calidad de gráficos, pero tener una muy buena experiencia jugando con una buena batería y duración de la misma, ese es el teléfono para ti. Si eres una persona que busca sacar fotos, grabar videos, compartirlos en redes sociales o Facebook o WhatsApp o Snapchat o todo eso o TikTok, este teléfono puede que te quede corto. Mejor busca otras opciones aunque estén un poquito más caras, pero creo que valdrán mucho más la pena. También es un muy buen teléfono de trabajo. Si eres una persona que quiere un teléfono para trabajo, para Word, Excel, PowerPoint, no sé, Google Drive, etcétera, por la batería, por la pantalla y demás, créeme que también es una máquina de trabajo muy, muy interesante, muy buena o incluso los Uber para los mapas y demás con esta batería, una muy buena apuesta. Así que bueno, esta fue mi reseña del Oppo A53, un teléfono que te brinda una experiencia multimedia de envidiar, sin embargo, sé que no es la opción más económica. Pero bueno, si lo encuentras por una buena oferta, créeme que va a valer muchísimo la pena. Así que bueno, esta es mi reseña, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Como ya dije al principio, suscríbete, sígueme en Instagram y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Chao!